La Fundación Torraúl R. González presenta Hola que tal, yo soy Daniel Alcalá y en unos momentos más estaré en compañía de Contracorriente un concierto que mucha gente ya ha estado esperando la Fundación Torraúl R. González presenta Vaya Amén 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 No es la razón de todo mi existir No puedo mentirte, yo no soy perfecto Ya no soy perfecto, no vino A mí no te olvido, no doy defecto No doy defecto Y aunque quiero sacarme de la voz No me pago en tu costo, no me pago en tu costo Te necesito, te necesito, yo te necesito Y tú te perdí, yo te perdí Conmigo yo me pago en tu costo Te necesito, yo te necesito Y tú te perdí, yo te perdí Conmigo yo me quitaré Yo te perdí, yo te perdí Y tú te perdí Y tú te perdí Yo te perdí Yo te perdí Bueno pues como ya se los había prometido Estamos aquí a un lado de Contracorriente Se acaban de bajar del escenario ¿Y sus nombres? Mónica Daniel Mikey Damaris Oscar Jordan ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo vieron allá afuera su público? Pues muy padre La gente está muy prendida Y bien padre que todos se vinieron Y que se animaron Y ahorita estamos pues muy contentos Súper padre la gente Los jóvenes bien bien prendidos Estuvo bien padre todo Está bien prendido el concierto Y me sentí muy bien Estuvo bien padre Los chavos ahí dando ánimo y todo Está bien padre Si la raza está muy animada Muy padre y es el comienzo Pues si sacaron su lado Este aventado y se movieron No pues que padre que estuvieron con ustedes Y que pues los pudieron apoyar Y pues a mi me gustaría saber De donde salió Contracorriente Bueno pues el nombre es Contracorriente significa Marcar una diferencia Ir en contra de todo lo que te dice Que no puedes lograr tus sueños Y de ahí sale Contracorriente De creer en Dios para conquistar eso Bueno y pues también otra de las cosas ¿Cómo les ha ido con su primer sencillo? ¿Si han recibido eso que esperaban? Si gracias a Dios La gente nos ha recibido muy bien Gracias a todos los que nos siguen En el Face, en la página Y muy contentos de que Pues ya se aprendan nuestras canciones Y las puedan cantar Y para eso son Para que las puedan tocar en su iglesia Para que las puedan cantar Y puedan alabar a Dios Junto con nosotros ¿Y próximamente ya tienen otro disco a la puerta? ¿O apenas vamos con este? Pues bueno tenemos poquito con él En junio O sea todavía no va ni el año Ya ves que muchos que tres años Pero nuestra meta Si es de uno por año O sea si Si queremos en este año Ya tienen canciones Tenemos muy buenos compositores En contracorriente Y este ya Yo creo que a finales de año Ya estaremos pensando En ya grabarlo Muy bien Este y quien Ya vi que le echaste la mirada ya De que él es el que las compone ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que los inspira? A las Todos ¿Todos? Bueno a ver Y me podrían decir ¿Qué es lo que los inspira? A dar esto Aparte de Dios Claro ¿Dónde es ese lugar? No sé A mí me ha inspirado Dios mucho En mi cuarto En el baño No en mi cuarto Yo tengo una guitarra Entonces Como a las dos de la mañana Pues no hay nada que hacer ¿Verdad? Entonces Me pongo a A componer algo A darle Lo que es Círculos Y si de repente Se me ocurre algo A mí me viene a la mente Y lo anoto Y al día siguiente Ya tengo una canción Y así Pero siempre es con la inspiración De Dios Y esto es para Dios Y por eso lo hacemos Con gran excelencia ¿No es cierto eso De que a las dos de la mañana En el baño En el cuarto Donde sea Sale todo O sea Así es Y donde quiera ir Puedes estar comiendo algo Y agarras la servilleta Y empiezas a escribir la letra Lo que se te vaya viniendo Así es ¿Y cuáles son los próximos lugares Donde van a ir a tocar? ¿Qué proyectos tienen más? Aparte de lo que ahora hicieron Pues este Pues si nos están invitando Ahorita a muchos lugares Este A Rosita A Vinas A Dalas Y este Pues ahorita Esperar Este No quiero decir Estamos esperando Un tiempo Pero Si Bueno pues como ya vieron Ellos son contracorriente Y pues Dios los bendiga Que los siga ayudando Y los siga llevando Hasta donde Dios quiera ponerlos Gracias La Fundación Don Raúl R. González Presentó Dío ¿De acuerdo? ¡Gracias!